¡Data, hola! El Rey Gaspar dijo... Y el Rey Balcazar le dijo a Jesús... ¡Mira! La estrella seguía brillando y los pequeños dulces de Navidad le cantaron y bailaron un villancí con Niñito Jesús. ¡Un aplauso por favor! Ahora, que bajen todos los personajes del Belén para ponerse en disfraz del otro villancí con Niñito. ¡Gracias!